Llegó el momento de valorar y consumir lo nuestro. Es hora de apoyar los productos hechos en Bolivia. Por eso llega Nada te detiene, la franquicia televisiva que busca impulsar el emprendimiento boliviano. Llegó el gran día. No te pierdas hoy a las 22 horas el gran estreno de Nada te detiene por Bolivisión.